Con recuerdo de tu mente viviré, lo nuestro fue más blanco que la nieve, el beso aquel más dulce que la miel, palabras tristes, recuerdos de mi vida, solamente en tus recuerdos viviré, palabras tristes, que mi mente vivirá, hasta el sol que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás, palabras tristes, que mi mente vivirá, a pesar de que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás.